Llegó acompañado de su defensora. El Pleno Legislativo le esperaba para poner punto y final al proceso de antejuicio. Tras escuchar la lectura del dictamen, intervino la fiscal de la Comisión Especial, la diputada Patricia Valdivieso. Sean incorporadas las pruebas documentales, testimoniales y periciales que se adjuntaron a la promoción del antejuicio solicitada por el señor Fiscal General de la República, licenciado Raúl Ernesto Melara Morán, las cuales constan de 478 folios útiles. La Asamblea Legislativa le puede demostrar que el fuero no es tapadera para ningún funcionario, sea este el mismo Presidente de la República, magistrado, diputado o ministro. El que comete un ilícito debe enfrentarse a los tribunales para que se haga justicia. El Presidente de la Asamblea Legislativa dio la palabra a la defensa para exponer sus argumentos. Que no haremos ninguna relación precisa a los hechos, tal como se hizo en las dos intervenciones previas, porque creemos por menos el calificativo de morboso hacer una descripción de esos hechos en una sede pública y en Televisión Nacional. El primero es decir, es innecesario que se haga un dispendio inútil del proceso y estoy dispuesto a someterme a un proceso constitucional y legalmente configurado, en donde si eventualmente tiene que separarse de mi estado de inocencia, se haga con apego a la ley y no con mecanismos publicitarios ni de protagonismo, sino con un verdadero proceso judicial. Mientras que Jaime Escalante Díaz decidió guardar silencio, el Presidente Norman Quijano solicitó a los diputados votar para desaforarlo. Se cierra la votación con 81 votos en pantalla y la señora vicepresidenta Yance Urbina votando a Manal Sá. Y con el voto de 82 de los parlamentarios, se acordó retirarle el fuero a Escalante Díaz, quien ahora será procesado en los tribunales correspondientes por el delito de agresión sexual en menor incapaz. Además, queda suspendido de sus funciones como magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.